No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar y no vino otra vez Se nota en tu mirada cuando dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Que soy mejor que él